Pronto instalaremos Movistar Fibra en tu hogar, y esto es lo que debes saber antes del gran momento. La instalación estará a cargo de un técnico que seguirá altos estándares de bioseguridad. El tiempo de instalación promedio será de 3 horas, dependiendo de la complejidad técnica y el trabajo que se realizará en casa, y tendrá los siguientes pasos. Cambiaremos el cable antiguo por el cable de fibra óptica. Instalaremos el nuevo modem de fibra óptica. Haremos la medición Wi-Fi en los ambientes de tu casa para determinar si harán falta repetidores. Te asistiremos en la asignación de una clave a tu señal Wi-Fi. Retiraremos el modem y cables antiguos. Recuerda que la ubicación del nuevo modem es clave para que la señal sea pareja en tu hogar. Ayúdanos definiendo cuáles son esos lugares en los que harás más uso de tu Internet. Ábrele paso a la fibra óptica para navegar a toda velocidad. Para más información, escanea el QR en la pantalla.